Hola, mi nombre es Juan Gabriel Moreno y soy el presidente de la Academia de Río Agué. Somos un grupo de personas apasionadas por las motos. Encentivamos a personas a correr en pista y a su vez formamos pilotos. El grupo inicia con 6 integrantes y actualmente somos 29 integrantes. Nos reunimos los sábados a las 7 pm en la 31 con Quint. Normalmente nuestras rodadas son a comer a diferentes partes de la ciudad y también a municipios del Tolima. En el grupo no solo buscamos divertirnos entre amigos, sino también fomentar la buena conducción, enseñándole a nuestros integrantes qué prendas deben utilizar en el momento de salir a rodar o de realizar una práctica para que no salgan a rodar con prendas cortas, sino a salir con sus chaquetas, cascos integrales, jeans, rodilleras, botas o zapatos que protejan sus tobillos y guantes. Academia de Río Agué, aparte de salir a rodar y divertirse, tenemos como objetivo principal salvar vías. Concientizando a las personas de que las calles no son para correr, ya que para esto tenemos las pistas o lugares preparados adecuadamente. Academia de Río Agué también realiza prácticas para los diferentes grupos, para mejorar sus destrezas y reflejos en el momento de la conducción. Para esto contamos con la ayuda de Edgar Emilio y de pilotos certificados como Andrés Masbeth, Fernir Rodríguez y un grupo capacitado en las diferentes técnicas de conducción para editar las diferentes capacitaciones a los grupos y a su vez identificando pilotos potenciales para competencia. Para mayor información nos pueden contactar por nuestras redes. Gracias. 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 Gracias.